No sé lo que siento y no quiero creer En el oído que viste contigo tu mente me hace mentirte Sobre el único que tú has querido Y en el que se solla bajó Vuelvo en mi vida y en la calle a mi No sé que así nació Me llamando a ti porque no quiero creer Soy yo, 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 yo Te cuida de canto, no es tu amor No sé lo que siento por tu vida No sé lo que siento por tu vida Y en el que se solla bajó 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 El amor, el amor Las oportunidades Son solo una vez en la vida Vamos Y en el que se solla bajó 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 Y a tu vista por la oportunidad Te va a acordarte porque no te encuentro Y no te cuentes de gran Con la luz de tu gran perdido Y a tu vista por tu vida ¡Sala de la luz! 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 ¡Sala de la luz!